Bienvenidos vampiros y vampiresas al canal de Heroiclay y a las aventuras de nuestro amigo vampiresco Jonathan Reed, el doctor que intenta salvar al mundo aunque es vampiro, en su serie llamada Vampire. Bienvenidos una vez más. Tendrán que disculparme porque la semana pasada no pude subir un vídeo de Vampire. La vida real cuando quiere se entorpece en la vida de youtuber. Pero bueno, estamos el día de hoy aquí y volvemos a las andadas. Al final estuve investigando un poco y si recuerdan llegamos a este callejón y nuestro objetivo, si lo vemos en el mapa, está justo aquí. Aquí hay uno. Retrato familiar, directa la primera fuente de infección. Claro, la vez pasada no estuve examinando bien los alrededores. Hay unos letreros antiguos aquí. Hay un árbol viejo. La mansión. ¡Uh! Y una entrada misteriosa a la que podemos ir porque somos vampiros. Así que justamente esto es lo que me falló la última vez. Pero ya estamos en el lugar de nuestro objetivo y hay muchas cosas que brillan. Así que empecemos a investigar para ver qué nos llevamos. ¡Uy! Pensé que podía romper ese jarrón para llevarme algo. Pero bueno. Parece que no. robemos todas las muestras de sangre y esquirlas de espejo. Cheline, más cheline. Parece que aquí nos vamos a encontrar en esta casa algo interesante. Venga, llame acá. Tenedor de plata. Todo indica que debería de ir buscando en otra dirección. Pero bueno, como vamos pillando cosas. Mientras tanto, hagamos un pequeño recordatorio de qué ha ocurrido. ¡Uh! ¿Qué es esto? La Igluon. Edmund Rostand. Turis Fletcher. Royal Garden Hall. Red Crown Street, Londres. Junio-Julio de... 1917. Vale, una obra de teatro, supongo. ¡Uh! ¡Cafercito! Y bueno. Recordemos un poco lo que había ocurrido. Fuimos a... Al Club Ascalon. Hola, amigo muerto. ¿Te han sacado los ojos? ¿What the fuck? Fuimos a... Que nuestros amigos de... Ascalon. Literalmente nos dijeron que querían que... Nos uniéramos al Club. Y nos dieron una misión muy específica que fue la de... Matar a los... Ah, sí, hay más de uno. Oh, vaya. O bueno, examinamos el derreo primero. Matar a los... Skal. Aunque nosotros sabemos que hay Skals buenos que... No les ha dañado a nadie. Pues sí, le sacaron la lengua y los ojos. Genial, Jonathan. Investigamos la siguiente víctima. Oh, vaya. Aquí hay una misteriosa puerta que seguramente querrán... Que abramos. No parece nada más... A ver, nada más por aquí. Algo me dice que en el salón vamos a tener una interesante lucha. Así que tenemos que tener cuidado. Está todo muy abierto. Sería el sitio perfecto para enfrentarnos a... A un enemigo. Aunque por ahora parece que no se presenta nada. No me dices que no me dices que... ¡Elsa! ¡No vale, gracias! ¡No, jefe! ¡No! 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 Después de enfrentarme a mi hermana, tío, que... que ha sido uno... ¡Uy! de los inmortales más poderosos que he visto ¿Tú crees que con el ácido asqueroso ese me vas a ganar? ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 No! ¡No! 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 a Elsa, me llena de orgullo y satisfacción comunicarte que has sido admitida como estudiante particular en mi academia de arte dramático. La escena que tuviste la amabilidad de representar ante mí la semana pasada me convenció de que tienes lo que hace falta para convertirse en una auténtica actriz, ingenio, estatura y valor. Como estudiante particular me encargaré personalmente de tu formación. Estás invitada a quedarte en la academia durante el desarrollo de las sesiones intensivas. Creo firmemente que es necesaria una inmersión absoluta para revelar todo el potencial de mis alumnos. No olvides traer una prenda de cama y todo lo que puedas necesitar para pasar una semana en la academia. Un cordial saludo, perdón, Doris Fletcher. Así que, esta chica tomó las lecciones en la famosa escuela de Doris Fletcher. Espera, ¿entonces ya hemos acabado en esta casa? Pues no lo sé. ¿Dónde hemos salido? Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Pero, de todos modos... ¿Mi siguiente objetivo al mapa? ¿Cuál es mi siguiente objetivo? Venga, chaval. ¿Dónde está el objetivo en este juego? ¿Será que todavía tenía que hacer algo dentro de la casa? Es que después de todo, no me... No me dijo nada más el juego. ¿Hacemos investigar arriba? A ver, otra vez. No creo que haya nada más que ver aquí en la casa. Porque si no me lo hubiese señalado. Ah, mira. Esta habitación... Guau, ¿cómo fue que no vi a la tía estando ahí? Ah, por la forma que entré a la habitación. Pues venga. ¡Oh, Dios! No, gracias. No, espera. ¿Era eso lo que tenía que ver? A lo mejor... No, 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 no. ¡Oye, Jonathan! ¡Ata! Y como todas las cosas en este juego, una vez que pasa el umbral... No me ataca. Por alguna razón. Es muy gracioso, ¿eh? Este es como un umbral curioso de... Esto es estrategia de combate, si quieren. Lo que no sé... Porque no veo que tiene una barra de energía ni nada. ¡Ven acá! ¡Wow! ¡Dios mío! Me ha dado un porrazo y me he muerto. ¿Será eso lo que tengo que matar? El problema es que no parece que tener una barra de vida... Uno no parece tener una barra de vida. ¡Oh, Dios! No, ustedes otra vez. Pregunta a los locales sobre posibles fuentes de infección. Ah, vale. Ya había terminado entonces con eso. De todo modo, lo que sea que fuera esa bestia... Era demasiado poderosa para Jonathan. Ni siquiera le quitaba vida. De hecho, no tenía ni una barra. Que es lo gracioso. Por ahora voy a aprovechar la ocasión... A ver si puedo... Aumentar una de las habilidades de Jonathan. ¡Cobulación! No, espera. Autoflagia. Sí, esto es para curarse. Pierde la obtención de salud instantánea a cambio de una mejor regeneración. ¿Y aquí arriba? Utiliza más sangre para curarte al instante y recibes un impulso adicional... ...de salud. ¡Uff! O sea, que... Creo que voy por este camino. Lo que va a pasar es que... ¿Y qué son estas terminantes? ¡Abismo! ¡Uh! Necesito mil. Creas un torbellino de sombras a los pies de tu enemigo. Las sombras cobran vida. Interrumpen al enemigo e infligen un gran daño. ¡Mmm! Será lo siguiente que voy a comprar para Jonathan de las habilidades. Pero parece que por ahora tenemos que... ¡Oh, rayos! Ya empezamos a notar cosas raras aquí. La madre tiene problemas de agotamiento. Russell tiene agotamiento también. Tendremos que ir curando esto. Ya sabemos que fue lo que pasó la última vez. Lo que no estoy seguro es si tengo remedio para el agotamiento. Agotamiento, agotamiento... Vale, tengo tres. Hagamos uno de estos. Hagamos uno de anemia. Al final es que hay que mantener esto lleno de... Ah, mira. Analicemos la sangre a ver qué nos dan. Esto es suero sanguíneo. Ah, sangre al instante. Vale. Luego veré si las armas las puedo seguir actualizando. Por ahora voy a salir por aquí y supongo que a investigar. Detesto a estos vampiros que... Que se transportan todo raro. Además deja como una... Deja como una nube tóxica. ¡Ay, por ahora! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Pues toma, tío. Venga, salta. Que ya está Ahí te mato Escuché una voz hace un rato De algún lugar Y no estoy seguro De dónde Debe venir por aquí Alguien me parece llamar ¿O no? ¡Ostras! Ahora que lo veo Es que literalmente han sellado La entrada A la zona buena De la ciudad Para que no pasara ningún tipo de vampiro Eso explica Por qué Del otro lado casi no se ven El problema es que No sé de dónde viene esa voz Que dice que la ayuden Pero bueno Supongo que volveré a casa Y curaré a la madre ¿Dónde está la madre? Hola madre Ah, vale ¿Qué? ¿Qué rayos? Toma ¿Vale? ¿Sabes algo sobre...? Pues nada Adiós Iba a preguntar sobre los sucesos de los vampiros y eso Pero no creo que sepa nada Y el otro que creo que tenía que curar y que había conocido Creo que es el tío de esta tienda Tienes que ser tú Buenas noches Buenas noches, Dr. Reed Una gran noche ¿Qué? Sí, eres tú Ah, sí Vamos a preguntarte primero sobre esto Yo estoy investigando la fuente de la epidemia en este distrito ¿Tienes notificado algo que no se veía? No, realmente Espera, ahora que lo mencionas No veo los McPhersones en mis restaurantes favoritos También le gustan de la comida delicada, ¿sabes? Gracias Ah, pues muchas gracias Pues tome Ah, como se nota que hay gente de dinero Sí, claro, después de que te he curado Pero bueno Veamos si en el mapa entonces aparece un nuevo lugar Nos han señalado aquí Perfecto Pero antes vamos a hablar con este caballero Ah, no, espera Esta es la hija Hola, Charlotte Pero yo sé que tú no tienes nada ¿Y quién es usted, señor? Buenas noches, señor ¿Puedo tener tu atención, por favor? Vamos, Johnny ¿No te reconoces a tu amigo más viejo? Clarence Clarence Crossley ¿Cómo estás? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Así que tú también has sobrevivido la guerra Así que yo no reconozco a ti al primero A casi no reconozco a ti también La guerra hace eso a los hombres, escuché En mi caso, fue verdad Porque... Así que encontramos al amigo de Jonathan ¿Necesitas asistencia médica, Clarence? Es un poco tarde para visitar las horas, ¿no te crees? No importa, toma ¿Qué puedo decir? No he perdido mis viejos hábitos Espero que estemos hablando de los mismos hábitos, viejo amigo No, ahora háblame un poco de esto Estoy investigando la fuente de la epidemia en este distrito ¿Puedo ayudarme? La infección está en todos estos días Pero si vayas a un parque, cerca de ese hogar ¿Puedo ayudarte a los... ...Melenis? ¿Sí? ¿Qué es lo de los Melenis? ¿Qué es lo de su hogar? No hay suficiente ruido para una gran familia con hijos No hay suficiente movimiento Las puertas cerradas ¿Qué está pasando ahí? Me pregunto ¡Ajá! Muchas gracias amigo, me has dado... Ahí estás ¿Cómo estás tu esposa, Venus? Hemos pasado tanto tiempo aparte de los demás Y tantas cosas han sucedido ¿Tambale? Pero estás vivo Has regresado en una pieza y tienes una familia ¿Cuántos soldados pueden decir lo mismo? Me acuerda, no es tan sencillo Como tú, no soy el hombre que yo era Oye ¿Tienes todo bien en casa? No Probablemente Venus fue felicitada de ver tu vuelta de Francia en una pieza Si has olvidado de lo que la gente está en esta parte de la ciudad, Johnny Venus preocupa por nuestra reputación familia Ahora su esposa se ha convertido el idiota de la ciudad No hay mal No hay mal Cómo, tío Qué mal Vaya porquería Necesitas del resto, Clarence Deberías tratar de dormir pero bueno encontramos entonces al nuevo amigo de... bueno al viejo amigo de Jonathan Reed que nos dio una segunda pista pero vamos primero a esta tengo que ir aquí hay un evento no, espera, era para atrás por donde estaba Charlotte pues venga entren a su propio riesgo en serio cosas frasco de perfume pensé que iba a romper la caja se supone que estamos buscando ir para acá pues nada tendremos que ingeniarnos entonces como atravesar esto oh, cadáveres estamos en la buena pista parece si estamos en la buena pista toma tía fastidiosa oh rayo y a ti no te hace eso hombre, tú sí tienes barra por lo menos ven acá dios mío un par de ataques y me quitan toda la barra no, no por dios qué fuerte son estos tíos tendré que tener más cuidado en serio chaval pegan como un camión y pareciera que no tuviera suficiente experiencia para aguantarlo mi otro problema es que por rato me falta sangre pero qué le puedo hacer tengo que atacarlo de alguna manera pues nada no tío no solta no 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 tío joder ya ahora están sal de aquí El chaval No puedo contra ese tío Creo que es el momento de ir a A regenerar un poco a Jonathan Y volveremos a la lucha esa ¿Qué pasa? Ay, Dios mío Joder, a ver si es que le actualizo las armas o algo, tío, porque este tío pega como un puto camión Ñep ¿Qué otra estoy usando? Esta Joder, la escopeta Aumenta el daño infligido por 10 Cambia a daño de fuego, eficaz contra bestias y vampiros Cambia a daño químico Fósforo blanco Más pera ¿Cómo es que es que es que es que es la 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 que es el de la fuerza de esa puerta? ¿Era que es justo? Primero Cambia de equipamiento, tío. Ah, pues venga, aquí estamos de vuelta. Al final, le hemos añadido a Jonathan una nueva habilidad. Se llama habilidad terminante, lo que no sé es cómo utilizarla. Parece que L y R al mismo tiempo. Así que al final la apague y vamos a ver qué tal nos va con esto. ¡No, no, no, no! ¡Toma, tío! Así que al final, desgraciado. Al final la solución era dos escopetazos y chao. Ven acá, desgraciado. Cuatro escopetazos al bestia ese asqueroso y... Y estábamos listos. A veces se me olvida, pero bueno. Que también, si soy franco, el tema es que a la escopeta le aumenté el poder justo ahorita cuando... Cuando recargué a Jonathan. Por eso es que hizo tanto daño. Por rato se me olvida que el juego tiene armas de fuego, si soy franco. Pero bueno. Se supone que nuestro objetivo debería estar por aquí. ¿No? ¡Ah, vale! Este es el lugar que vimos, que pasamos. Hace un rato largo. Hace un rato largo. Aquí estamos. Aquí es donde teníamos que entrar. Una nueva casa. Sigamos investigando... Nuevos casos. Y bueno, sí. Al final aumenté el poder de la escopeta. Y resulta que la escopeta va bien contra esos hombres lobos, vampiros. Los extraño. Algo que no me esperaba, de hecho. Vale. Suena que hay unos enemigos cerca. Toma. Ya. Hija de tu madre. ¡Wow! El veneno fue súper bestial. Chaval. Con tal no me hagan repetir toda la lucha contra el... Dio, este juego se está poniendo súper complicado. De verdad. Vale, perfecto. Me han dejado aquí. De los dos es más peligrosa esta tía. Así que, en todo caso, la ataco primero. No. Pero, ¿por qué a los enemigos no le afecta? Toma, a los dos. Toma, a los dos. Toma, a los dos. Suéltame. Suéltame. Toma, desgraciado. Venga. Suéltame. Dios, hay otra. Mejor dicho, hay un grupo grande. No acabó el demor. No acabó el demor es bastante poderoso. No. 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 Por Dios, ¿en serio? Y lo peor del caso es que siguen atacándome, atacándome. Hay alguien que se sigue quejando. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver si nos acercamos. ¿Qué pasa? No. 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 Es una forma. No. 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 venga a mi esto es la desgracia que estalla lo bueno es que me puedo curar más o menos porque hay ratas tienes que curarte Jonathan no puedo creer que estoy haciendo esto venga esto se complica cada vez más no digo que no me gusten los buenos retos pero creo que voy a tener que aumentarle más la barra de acción porque... hmmm has infectado a toda la familia oh, nueva arma pistola de listón se llama what the fuck? están literalmente teniendo una... pelea de pareja así que los dos como que son... vampiros ah, pues se complica la trama por dios juego en serio pues saben que? usemos la escopeta si no no el problema de esto, chap... uy es que tengo que estar pendiente de los dos creo que me voy a enfocar en el tío primero por dios por dios definitivamente el juego se pone más... cada vez más difícil jajaja ay dios mio creo que tengo que empezar a trabajar con más estrategia ahora venga, que la conversación que tenían ellos era bastante curiosa, eh? están conscientes de que son unos vampiros asquerosos cómo funcionará en todo caso la táctica de... esta táctica de finalización esta táctica de finalización terminante terminante entonces lo deje que es es que la tía como se teletransporta y deja nubes de humo estoy totalmente fastidiado porque al momento que se teletransporta y ya no puedo ir ahí a atacar vaya chaval que complejo se pone este juego de repente una vez que me ocupa el tío se acaba todo si, yo creo que si acabo con el tío primero se acaba toda la pelea porque la que me está dando... ¡wow! vale este va a ser uno de esos episodios fail de hero esta tía desgraciada es la que me está dando problemas porque claro toma wow en serio por dios juego por dios de verdad oh my god venga 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 chaval no ¡Suéltame! ¡Suéltame! El problema ahora es la tía ¡Oh si! ¡Las pociones! ¡Suéltame acá! ¡Suéltame acá! ¡Suéltame acá! ¡Suéltame acá! Ahora solo me queda esquivar Hasta que la tía se canse ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ponso! ¡Ah! ¡Ponso! ¡Ya casi estás muerta! ¡Toma! ¡Desgraciada! ¡Uff! Jajaja... Perdón. Se pone un poco frustrante, en serio, el juego. Pero bueno. Quizá es un poco la falta de tiempo que he tenido de práctica últimamente. Carta de amor, querido. Gracias por el maravilloso perfume y abrigo de piel. Estoy impaciente por sentir tus manos en mi piel erizada. Pues solo tú, mi héroe, sabes cómo hacerme sentir deseada. Por favor ven pronto. Me muero por volver a sentir mis tímidos pechos contra tu cuerpo. Mi amor, mi todo. Vuelve conmigo y te prometo una noche de pasión eterna y desenfrenada. En estos momentos no llevo nada puesto, solo tus últimos regalos. O sí, mi cuerpo arde con solo tu pensamiento. Qué ganas tengo de poder compartir este deseo contigo. Siempre tuya, Doris Fletcher. Hmm, Doris Fletcher aparece dos veces. En los lugares en donde hemos encontrado a... vampiros. ¿Qué les dice esto, señores? ¿Acaso será culpa de... el presidente o el rey? No, mentira. Queda claro en este caso que con dos coincidencias... No me fastidie, no quiero enfrentarme a nadie. ¿Puedo vénsele desde aquí? ¿El juego en serio me va a dejar hacer esto? ¡No! Sí, también les va a dejar a ellos atacarme a distancia, ¿no? Pues nada. ¡Oh, rayo! Esto es lo más gracioso que he visto, pero bueno. Al final, la tía estalló justo en la puerta. Lo que no sé ahora es si el juego me va a permitir alejarme de la puerta... ...para salir del combate. Lo que no sé ahora es si el juego me va a permitir alejarme de la puerta. Pero parece que no. ¿Qué? ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Con tal no tengo que enfrentarme al jefe otra vez? ¿Por favor, juego? Hemos descubierto una cosa muy interesante hoy. Localiza el teatro de Doris Fletcher. No. El jefe está muerto. Así que simplemente es hora de irnos. Pero bueno, ha sido divertido todo esto. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que vamos a dejar el videíto de hoy hasta aquí. Nos hemos quedado incluso con una escena muy graciosa al final. Pero bueno. Gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo video de Vampire. ¡Mátale!